Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Hoy me visita un espíritu libre, Natalia Lugo. Saludos, soy yo, Natalia. Wow, esa es la parte sexy de Natalia. Ah, tú dices, wow. Son muchas. Tremenda interpretación de ese rol. ¿Verdad? Me gusta, está bonito. ¿Te veo con zapatos de ballet? Claro, porque obviamente estoy en mi era de ballet, estoy entrenando para ser bailarina de ballet, tengo un recital pronto. ¿Ah, sí? Sí, de hecho después de esta reunión contigo voy para Ballet San Juan a mi clase. ¿Y cuándo es el recital? Aún esa información no la tengo para compartir, pero pendiente de mi plata. Pero tan pronto tú la tengas, vas para jangueando. Ah, me invito, dale, sí, 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 lo hacemos. Uh, súper. ¿Tú cantas? Yo canto. ¿Tú bailas? Yo bailo. ¿Tú eres actriz? Soy actriz. Tú te pasas en las redes mentiras. Sí, es un problema, tengo que bajar la hora. ¿Eres influencer? Soy influencer. That's me, girl. ¿Quién es Natalia? Bueno, Natalia es una joven soñadora, muy sensible, trabajadora y humilde, sencilla. ¿Cómo empezaste a ser? Yo no es la gran figura pública. Pero sí, es que el poder de Dios se exalta cuando nos humillamos. Pero me decía. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste a ser figura pública? Ajá. Dije tres o cuatro cosas que tú haces y haces 20 más. ¿Cuál fue el recorrido? Pero, ¿por dónde empezó tu figura pública? Tu figura pública o tu, a quién diría, vivir del cuento, ¿no? Con eso del telefonito haciendo vaina. Así fue. Yo creo que ese fue mi primer comienzo de que Puerto Rico me conociera, al menos la generación que se estaba adaptando al cambio. ¿Qué fue cuando? En el 2013. ¿2013? Hace poco, o sea, hace 10 años. Pero en esos tiempos comenzó la transición a las redes sociales. No era tan prominente, no todo el mundo tenía un celular inteligente. Y pues yo comencé haciendo videos. ¿Videos de qué? De comedia y música y cosas, interacción con el público, con personajes, también de mí misma. En algunos incluía una moraleja, en otros simplemente era como, pues, sketch, y aventuras. Que salían de tu cabeza. De mi cabeza. Y eras tú contigo. No, también con amistades en el camino que Dios me puso. Porque creo que la imaginación huela cuando estás jugando con amigos. Y pues he tenido muchas personas que han sido partícipes de diferentes videos. Y en mis videos, si fueron partícipes, tienen crédito y todo, como si fuera una película. Ok. ¿De qué fue el primero que hiciste? El primero que hice, ese sí lo hice sola. Fue este, Tu Mesera 101. Tu Mesera 101. Es correcto. Cuéntame. Lo que pasa es que yo era mesera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? No sé si lo puedo decir. Sí, lo puedes decir. Ellos me quieren, yo creo. Yo creo que yo me fui. ¿Por qué no te van a querer si todo el mundo te quiere? Metropol. Habrá algún exnovio que no te quiera, pero... No, no, no. Metropol. Yo soy abogado de Metropol, así que imagínate cómo no te van a querer. ¿Metropol de dónde? En Metropol, en Isla Verde. Ah, chévere. Sí, fui mesera un tiempo ahí. Luego, pues hice, renuncié. Fue una situación personal y creo que mi carta de renuncia indicaba que estaba lista para lanzarme más valiente hacia mis sueños y mis metas, que era como una renuncia para entonces trabajar en mis sueños. Ok. Y eso siempre vale. Y eso lo hice en un momento... Pero ese mesera 101 es tu primer video basado en esas experiencias. Basado en esas experiencias como mesera, que además de Metropol, había trabajado en otro restaurante. ¿En cuál? ¿Puedo decirlo todo? Las actitudes. Las actitudes, aquí al lado. Sí, muy importante. Yo con Félix. P.F. Shanks. P.F. Shanks en Plaza. Plaza en América, entre otros. Oye, pero son... Con Willow Bennett fui host. Y ahora, ¿cuántas son dos? Hace por aquí. Esta es su mesa. No me gusta esta mesa. Dame un momento. Que en otra mesa le puedo mostrar las cinco. Ok, Willy le coge. Adelante por aquí. No, que la gente no sabe que el host es uno de los que más cantazos coge. Porque coge cantazos de los clientes cuando no les gusta la mesa porque está en la ventana, porque no está en la ventana, porque está al lado de la puerta del baño, porque está al lado de la puerta de la cocina, porque está en el medio, porque está al lado, porque whatever. Pero entonces no se queda ahí el chisme. Y digo, tú eres la experta hostess. Yo solamente soy abogado. Tú sabes de eso, pero me encuentro muy impresionada con tu nivel de empatía hacia el servicio de la mesa, que es tan importante. Porque al hostess le caen también encima de los meseros. Sí. Ah, no me estás dando buenos clientes. No me están mandando gente para mi sección. Mira, llegó fulano y ese es cliente mío. Me sentaste a dos personas en una mesa de seis. Si esas cosas ocurren. Ese tipo es un maceta. Pándalo para otro lado. No me lo deje a mí. Bueno, el servicio es un campo de trabajo. ¿Estudiaste eso o no? Bueno, me tuve que preparar Will o Benet. No me daba la oportunidad de ser macera si no pasaba por el rol de host. Es que vuelvo y repito, yo creo que el rol de host es el más ingrato. Es un poco fuerte. Y no recibe propina. Sí, y a veces también como nos ven al frente y somos las nenas, siempre buscan mujeres lindas. Es la cara del restaurante. Sí, es el griter. Que muchas veces cuando llega el cliente, pues también comentarios inapropiados. De verdad. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó? Bueno, me han pasado muchas cosas. Pero. Que yo diga fuerte, fuerte. Pero que te sentiste incómoda. Y para que el récord refleje, hay una responsabilidad del patrono en atender esas situaciones, aunque sean terceros. Ay, mira, pero también es parte de ser mujer. No estoy diciendo, yo creo que debemos las mujeres tener una voz en lo que está ocurriendo ahora. No quiero tampoco que se malinterprete. Pero como hay cosas que los hombres lo hacen. Bueno, es un issue de tu tolerancia. Exacto, exacto, exacto. Y ahí es un mundo individual. Pero cosas que me pasaban, que yo la tomaba como vacilón. Yo tenía uno que me llamaba como si fuera un caballo. Y yo como que... Me llegó a incomodar tanto que se lo dije. Le dije, caballero, mi nombre es Natalia. No soy un caballo. Por favor, llame por mi nombre. ¿Y qué te dijo? ¿Lo pasaste? Sí, 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 pero fíjate. Pero eso es lo que hay que hacer. No la tomo en contra mía. Luego de eso me llamaba por mi nombre. Creo que adquirí despeto y establecí una frontera de lo que es cómodo para mí. Sí, o sea, pues es que... Yo sé que no lo hacía con maldad, pero para mí era muy incómodo como que me estuviera llamando así como... ¿Tú tienes algo en contra de los caballos? Me gustan, pero yo no soy un caballo. Aunque la caballota de Pastofino vive en mí. Sería ya yegua, ¿verdad? La yegua, tú sabes. Mira, entonces... Pero no me has dicho el video. ¿Qué hiciste en meseros? Era como un pequeño skid de todas las cosas que nos pasaban a los meseros, de como las injusticias que ocurrían. Por ejemplo. Que no nos dieran la propina adecuada, que... Pues cosas con... En relación a eso. Lo que pasa también... Los estereotipos de clientes, cuando te dicen que no les gustó y se lo comieron todo. Tienen que ir a ver el video. Ok. Y los meseros se hicieron solidarios. ¿Dónde está el video? Está en YouTube, en mi página. ¿Pero cómo se llama tu página? Tu mesera 101. ¿No la página? Natalie Lugo o Natalia Lugo. Natalie o Natalia. Sí, como quieran. Natalia es como que en mi pasado, ahora tengo un nuevo... Ah, ahora estamos finos. Ahora, sí, estamos finos. Ya mismo es Natalie... Natalie. Yes. Aunque cuando me dicen Natalia, me dicen Natalie. Mira. Salud. Salud. Sí, se puede. ¿Se puede? Coca-Cola. Yo no te estaba preguntando si podía. Se pudo. Ay, discúlpame por no preguntar si se podía. Es que necesito un poquito de cafeína porque tengo la clase después. ¿De verdad? Sí. Ok, pero eso no es un poquito de cafeína. Tú te acabas de rompear la botella completa. Está bien. A mí me gusta la Coca-Cola. A mí también. Ahora sí, salud. Salud. Mira. ¿Y desde cuándo tú bebes whisky con Coca-Cola? Ay, desde los 18. Sospecho que de antes, pero vamos a no admitir ningún tipo de delito. Sí, no, ese es mi pasado. Mira, entonces, tu primer video fue con tu experiencia personal, un collage de todo. Y recibí mucha crítica porque mucha gente, ah, pues renuncia. Si no te gusta tu trabajo, renuncia. Mira esta charra haciendo video. Y cómo, pero ¿cómo lograste que te siguieran? Porque mucha gente, ahora todo el mundo quiere ser influencer, ese es el truco, ¿no? ¿Y qué tú haces cuando seas grande? Voy a hacer TikTok. Es correcto. Pero hay un truco, ¿no? Porque, ¿cuántos followers tú tienes? Actualmente, depende de la plataforma. ¿Pero la que más tienes? Eh, Instagram, 200... 231. 1.000. 38. ¿Por ahí? 28. 228. ¿Por ahí? Sí. Yo trato de no prestarle tanta atención y valor a eso en cuanto a alguien. Bueno, pero eso es lo que la gente busca. O sea, pero no lo quiero ir a la traje. O sea, no quiero estar como que, ay, yo tengo tanta costa. Tú sabes. 2.000, 228.000. Ok. Ah, no, pero en Facebook tengo más. En Facebook... ¿Es para viejo? Me dicen. 254.000. Ok, un cuarto millón de personas. ¿Cuántas qué? Un cuarto millón de personas. Es correcto. Y entonces en YouTube tengo 92. Pero tú desarrollaste después de ese mesero 101... En TikTok tengo 11.000, yo me sorprendí. Mira, pero va a llegar el segmento de... Sí, sí. Pausa. Hace rato nos mandaron la pausa. Dale, pausa. Regresamos de la pausa. Con el apoyo de Coca-Cola. Y de, claro, con Natalia Lugo. Y su Coca-Cola. Divina. Mira, tú desarrollaste, entonces, prácticamente un canal de televisión. Es correcto. Porque hiciste personaje. Sí. Y lo organicé a vía libreto. Al final tenía instrucciones a dos mis seguidores que se suscribieran a mi página. Aquí va a ser... ¿Cuál fue el primer personaje que hiciste? Francesca fue mi primer personaje. Yo diría que fue mi primer personaje bien desarrollado, con años de conocer. Antes de salir al público, Francesca existió. Tú no tienes cara de yal, ni de que janguees con yale. ¿Por qué? Mira, juzgándome. Así que, ¿de dónde? ¿Cómo te vas a decir que yo no soy yal? Si yo soy la yal. En el personaje. Claro, claro. ¿Dónde estudiaste esa vaina? O sea, ¿de dónde te metiste para...? ¿Qué es una yal? Vamos a empezar por acá. Debe haber gente aquí que no sabe lo que es una yal. Mira, cuando le empezaron a llamar yal a Francesca, yo quedé en asombro. Porque Francesca es simplemente Francesca. No existía la palabra yal. De hecho, yo había puesto que era cafre. Pero, porque era como tú sabes. Como que ella va a caer, tú sabes que... Pero no era como un discrimine, porque de pronto me estaban atacando de clasista. Eso te iba a decir que el problema es que... Sí, porque no lo aparento, pero no saben cuál es mi desarrollo y quién soy como persona íntegra y de dónde vengo y mi estatus y... ¿De dónde vienes? Yo nací en New Hampshire. ¿Cómo? Sí, no soy gringa. Soy puertorriqueña. Natalia Lugo Santos. Natalia Vanessa. ¿Y qué hacían tus padres en un sitio tan frío? Bueno, pues mi papá encontró un trabajo de ingeniero y mi mamá era New Yorker. Ajá. Se llama Blavastí. Ella me falleció cuando yo tenía seis años. Ah, caramba, qué pena. Sí. Eh, y... También, pero los New Yorkers no janguean en New Hampshire. No, ella regresó a Puerto Rico. Luego, ¿verdad? Luego de varios años. Ya había tenido una hija. Y en una fiesta de esas de... Papi era el bachelor porque era el ingeniero recién graduado con trabajo y con número. O sea, papi estaba en su era de papizongo. ¿Tú sabes? Previo a mí. Porque ahí se convirtió en papá. Ok. Pero papi fue a un evento y era como el bachelor de ese party que estaban haciendo y le querían presentar a unas muchachas. Pero ahí se fijó, mami. Y... ¡Puf! Y se enamoraron. Y pasaron los años. Y aquí estás tú. Y se casaron. Y papi le ofrecieron una plaza muy bonita y lucrativa en New Hampshire. ¿Dónde en New Hampshire? Manchester. Allí no hay ciudades grandes, pero... En el hospital Elliot. Así. ¿Y tú naciste en ese hospital? Es correcto. ¿Y cuánto tiempo viviste en New Hampshire? Menos de un año. ¿Qué suerte tienes? Sí, porque mi papá inmediatamente... Yo ni me acordaba de la nieve. Mi papá inmediatamente regresó a Puerto Rico. Y ahí hay mucha. Lo sé. Lo sé. No tuve la oportunidad de... ¿Te deprimitís? No, nunca recuerdo. Nunca creé como una memoria en New Hampshire. Las que tengo son fotografías y videos que mi papá tomó. ¿Y te viniste a Puerto Rico? Vinimos a Puerto Rico y... Digo, te viniste, te trajeron. Me trajeron. Y papi quería estar en Puerto Rico. Papi es bien boricua, patriota, de esos que... Es orgulloso de ser jíbaro. Jíbaro. Jíbaro, perdón. Es que tú también... Tuve una colaboración con una banda que se llamaba Jíbaro. Sí. Buen... Jíbaro, no sé, porque es ingeniero, así que... Sí, pero trabajador, con un hombre íntegro. ¿Y a qué vino a ser a Puerto Rico? Regresó, encontró un trabajo en una plaza de... Creo que era Wyeth. ¿En una de las famosas úticas? En Guayama y vinimos para acá. ¿Y dónde te viniste? O sea, ¿dónde creciste? Bueno, primero trabajó en una planta de Intel. El trabajo para... Porque el ingeniero eléctrico se especializó en servicio al cliente, en... Quality. Ah, calidad. Sí. Y era gerente de calidad. Pero, ¿dónde creciste? O sea, ¿dónde...? Bueno, en todo Puerto Rico. Porque se mudaban. Sí, regresamos a Puerto Rico, vivimos en Caguas, vivimos en Manatí, vivimos en Río Piedra, yo viví en Guaynabo, porque cuando mi mamá murió, una situación un poco adversa en cuanto a mi custodia, que mi tía me tuvo que cuidar hasta un tiempo, por poco me adopta mi tía, por toda la disputa que estaba ocurriendo en el núcleo familiar, porque la muerte de mi mamá fue un impacto muy grande para todos. Y yo estaba, sort of, like, una bebé, yo no tenía... No, a los seis años, imagínate. Exactamente. Entonces, nos mudábamos mucho, y después de eso, mi papá encontró ese trabajo estable en Guayama, nos mudamos a Guayama, estuve varios años estable en Guayama. ¿Cuál es el sitio donde...? Después Ponce, y después regresé a San Juan. O sea, ¿hay un sitio que tú asocias con tu niñez, o fue tanto cambio, cambio que no...? Bueno, es que depende de qué parte de mi niñez. No, no, si yo te digo, cuando tú eras chiquita, ¿dónde tú te criaste? Define, pues, cinco, seis, siete, ocho... Es que está complicado, porque yo fui chiquita mucho tiempo, somos chiquitos hasta los 18. Bueno. Sí, legalmente. Yo no me podía tomar uno de estos. ¿Pero lo hacías? No, una vez nada más. Una vez nada más. Fue en la premiere de... No hagan esto, jóvenes, ¿ok? No siguen mi... Esto no es... Yo dándoles el ejemplo. No es advice, no es consejo. No es consejo, es vivencia. Ok. Testimonio. A veces enfocó... ¿La primera de qué? La primera película que hice, se llama Los Tres Magos, la segunda. ¿Pero qué edad tú tenías? Yo tenía 14 años cuando comenzamos a grabarla. ¿Hacerlo, lo, lo, lo... una película? Uh-huh. Los Tres Magos. Los Tres Magos. ¿Que eran Baltasar? No. ¿No? Este, Sian era el mío. Yo era una mujer. La única mujer. Éramos dos muchachos y yo. ¿Y esta película quién era? Y peleábamos con espíritus oscuros. Habían ejércitos de luz, ejércitos de tinieblas. Habían peleas entre la legión. Era bien interesante la pieza. ¿Y quién produjo esto? ¿Y cómo tú llegaste ahí? Miki García. Un productor, director puertorriqueño, ponceño, también trabajaba. ¿De los 300 pueblos donde tú viviste, dónde estabas en ese momento? En Ponce. En Ponce. Estudiándolo en la Escuela Libre de Música. Mi amigo. O sea, que estudiaste música. También estudié música y en Bellas Artes estaba al lado. Y mi amigo de infancia, casi mi hermano ya de adultez también. Es mi hermano, no casi. Yo digo casi porque no nacimos de la misma madre y padre. Pero alguien que ha traído tanta luz a mi vida, Mario Enrique Rivera Bonilla, me llevó a esta escuela de actuación porque dio el potencial en mí como actriz. En Ponce. En Ponce. Y yo hice las audiciones para poder entrar a la escuela. Me accedieron, él fue mi compañero de improvisación. De hecho, Francesca nace un poco, de hecho, para contestar esa pregunta. Que se quedó medio en el aire, correcto. Sí, Francesca nace un poquito de la influencia de Mario en mi vida porque él tiene un personaje que se llama Katiberechka y yo encontraba a Katiberechka fascinante porque era el mundo de Mario. Katiberechka era una mujer. Sí, un personaje que él interpreta y tiene una imaginación tan viva y tan espontánea y tan... Pero en Ponce no hay ni yales ni café porque Ponce es Ponce. Me preocupa. Es que te sorprendería. Yo no quiero exponer aquí las vivencias de cada quien. Pero todos estamos expuestos a la cultura de lo que somos. Y no porque eres de un sector o tienes una educación, eres superior o inferior. Es la realidad de donde vivimos. Esto es Puerto Rico. Somos Puerto Rico. Y Francesca es una fotografía hermosa, graciosa, llena de luz. Y tiene hasta fanáticos. Tiene gente que le gusta a Francesca. ¿Hay jevo? Sí, detrás, Francesca. Y yo no. Son ellas. Yo estoy seguro que la fila es larga. No la veo. Estoy ciega. Estoy haciendo la ciega. Y entonces esa película a los 14. O sea que tú... Sí, y la premiere de los 15, pues esa premiere dos nos creímos rock stars, ¿me entiendes? Fuimos allá. ¿Dónde fue la premiere? Fuimos para la guancha. La premiere fue en Egipto, en de Ponce. Ya no hay guancha. Yo tenía un traje de gala rojo. Y yo era la protagonista. Y mi amigo Mario estaba conmigo en la película. Fuiamos para la guancha. ¿Y qué te tomaste? Mirándole esto. El machetero. ¿El qué? ¿Qué es eso? Un trago especial que hace la guancha. Pero cuéntame que yo no sé. Es divino una mezcla de todo. Sabe como a fruta. ¿Y se llama el machetero? El machatero. Machetero o machatero. Yo creo que machetero. Ay, Dios mío. ¿Y cuánto te ha visto? Acuérdate. No, me acuerdo. Es que después probé. ¿Ah, después? Sí, también probé por primera vez el Blue Curacao. Yo salí en la foto cuando me vengo a... Azul. ¿Y esa película? Pero yo me divina la que soy una estrella de Hollywood. No sé por qué. Fue como especial. No, porque era la estrella de la película. Y fue bien especial. Ese momento fue puro dentro de que estuviese bebiendo sustancias. ¿Y de Ponce cómo llegamos a San Juan? Bueno, tan pronto terminó la escuela. Me gradué en Guayama. ¿No estabas en Ponce? Pero regresé a Guayama. Te lo estoy diciendo que es difícil picture de dónde me veo. Porque me veo en todos lados. ¿Te graduaste de Guayama? Ajá. Y cuando me gradué, mi papá quería que estudiara en la universidad. Pero yo quería ser artista. Y él, pues, antes de una profesión. Y este... ¿Y estudiaste? Estudié en la OPR de Río Piedra. ¿Y qué estudiaste? Comunicaciones. Audiovisuales. Ah, las chicas de comunicaciones. Copo Girl. Muy bien. ¿Y seguiste trabajando todos tus embelecos? No. Empecé en la universidad. Este... Medí de baja. College dropout. Mira, ya estamos en los 20 minutos. Yo creo que tenemos que ir a una pausa. Pero... No. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos para recuperarnos. Vamos a la pausa. Qué bueno. Continuamos. Continuamos. En Palante Boricua. Palante. Con Natalia Lugo. Soy Luis Pobroca. Qué bonito el nombre. Qué bonito el nombre. ¿Sabes que te traje una rosa? Uh, y amarilla. Qué linda. Sí, la amistad. ¿Esta es para mí? Sí. Uh. Y para la producción y para decorar el set. Por eso lo pusimos. Pues está aquí. Muy bien. Gracias, Jan. Fue una idea de Jan ubicar la rosa ahí. ¿De dónde te tumbaste la rosa? Fue un regalo de una amiga y hay que dar por gracia lo que es gracia. Es que tengo un buquet completo y antes que... No quiero que se mueran y están tan lindas que comparto. Mira. Drop out de la Yupi, pero ¿regresaste? Sí, no, no regresé. ¿No? Eso estaba al garete. Eso era como que estaba todo el mundo en huelga. Y yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo. Estaba en la Yupi también, ¿ok? ¿Me entiendes? Tampoco soy el enemigo. Pero yo quiero estudiar. Mi tiempo vale oro. Estos helicópteros aquí arriba me están poniendo un poco ansiosa. Hay gente que ha muerto en huelga. ¿Y él no era para ti? Yo dije, mira, mi universidad va a ser la vida. Mi título me lo va a dar el tiempo. O sea, que no terminaste. No termine. Ok. Pero no estoy diciendo que hagan como yo hago. No, olvídate de eso. Esto es solo mi experiencia. Pero te pregunto ahora, 12 años más tarde. Por eso piensan que estoy loca, ¿verdad? Pero tienen que entender. Entre eso y otras cosas. La locura de dónde viene. Por eso me estás haciendo preguntas claves. Qué bueno que me estás exponiendo a mi verdad. La verdad de Natalia Lugo. La luz. Mira. Diga pues. Déjame concentrarme porque tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a la Yupi? Me fui. ¿En qué huelga? ¿En qué huelga sería? En el 2010. O sea, no hace tiempo que no hay huelga. En el 2010, 2010 por ahí fue, creo, si no me equivoco. Y entonces empecé a trabajar como mesera a tiempo completo porque veía que había mucho, mucha oportunidad. Es un negocio bastante lucrativo. Me apasioné en el servicio. Me gustaba hacer... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Este dato es real. 50% de los norteamericanos, no conozco el dato en Puerto Rico porque no creo que nadie haya hecho el estudio, pero en Estados Unidos se hizo el estudio. 50% de los norteamericanos, su primer trabajo es en la industria del hospitalidad. Viste, qué bonito. Y es por lo que tú dices, o sea, el estudiante que siente un part-time, que le deje chavo. Oye, te expone a tanta diversidad. Cuando tú eres mesero, tú ves personas de todo tipo, extranjeros, locales, personas que tú sabes que tienen dinero en exceso, personas que tienen escasez. Y tienes que servirlos a todos por igual. Y ahora, 10 años más tarde, o 20 años más tarde, no, 20 no, 10, 12 años más tarde, no miras para atrás y dices, debía haber estudiado. Más de 10 años. Me gustaría. O todavía. Estoy a tiempo. He considerado... Siempre no está a tiempo, pero la pregunta es si tú ahora dices, caramba, esto es un capítulo que dejé a mitad, debo terminarlo, o realmente no, sin que se entienda como advice tu experiencia. No, 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 no me arrepiento del curso que tomé. No. No. ¿Y qué hiciste entonces? Bueno, pues me dediqué a luchar por mis visiones y mis sueños y las cosas que anhelaba de niña, no dejarme morir. ¿Y cuáles son los sueños de Natalia? Pues yo quería ser artista desde niña y recibí un llamado de Dios a los 13 años, y me lo dijo. Me dijo, opa, te llamé a esto, vas a llegar a muchas personas, multitudes como estrellas, me dijo. Y yo dije... Pero entonces, ¿tú eres religiosa? Yo no soy religiosa. Pero me acabas de decir que Dios te habló y te dijo... Pero eso no es religión. ¿No? Eso no. ¿Y qué es? Es como una relación con Dios. Todos tenemos acceso a ella por fe. Sí, pero hay gente que... No tienes que ser parte de una religión para tener acceso a Dios. Pero hay gente que la fomenta, que la cree, que la vive, y yo no te batí con los pelos largos así. No. Bueno, pero yo la... Sin maquillaje, con una falda larga. Yo la vivo con mi salvador, y eso somos nosotros. Explícame. Bueno, Jesús y yo, el Espíritu Santo, que me habla, me dirige, me dice que está bien, y Él me cubre. Yo podría tener puesto un bikini ahora mismo y estoy vestida en su gloria. ¿Sí? Sí. Dice que nada te puede separar del amor de Dios. Y menciona desnudez dentro de las cosas que se mencionan. Ningún demonio, ningún... Y si supiéramos estas cosas, esta información para todos nosotros, no es para beneficiar unos y otros, no. Como que Dios nos ama, a punto. Y todos los pecados ya han sido perdonados. ¿Cómo cuadras eso con el trabajo de un artista que a veces tiene que hacer cosas que no son tan... Es que yo soy actriz, yo soy comediante, soy cantante, soy compositora, soy cantautor, soy escritora, me gusta... Vengo del teatro, me gusta el cine también, me gustan las historias. ¿Cómo te fue en la obra? Yo te conocí recientemente. Digo, sabía quién tú eras, por supuesto, pero que te conocí personalmente en Hangueando en el Weekend, hace como tres semanas, yo creo. Y venías a hablarme de una obra que era religiosa. O sea, yo como que me perdí en el programa porque... Yo siempre, las instrucciones en ese programa, igual que en este, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso y que mis prejuicios no interfieran con el tema de quién va y quién no va. Ok. Y me dijeron, no, Natalia Lugo, que es algo de la religión y qué sé yo. Tú llegaste y yo dije, oye, pero esta niña no parece muy... ¿Por qué? No es el ester... Estabas vestida con un traje así como que bastante loud. Let's get loud. Let's get... Vamos a J-Lo y yo. Y yo dije, diablo, pero esta... Y el tema era religioso, ¿no? Sí, pero yo tenía un traje largo. Con muchos colores. Verde, muy bonito. Es bello. Como un coral. Pero no, pero no era como que muy... De pastora. No, yo no... Es que yo no me veo así. Yo no me veo así. ¿Cómo te fue en la obra? Me fue exquisito. Me fue exquisito. Fue muy bonito. Tengo unos videos y cuando los veo, me asombro mucho cuando los veo. Porque el Señor se glorificó en ese lugar y... Se hizo lo que se tenía que hacer. Para la obra. Y las personas que fueron, fueron impactadas y de eso se trata. Y no te... Esa misma gente, que obviamente están en las ondas religiosas, no te dicen, pero ¿qué es esa vaina de Francesca? Mira, fíjate, he recibido alguna controversia. ¿Cómo se vive ese doble mundo, si es que es un doble mundo? No, es un mismo mundo. Pero estamos en un play, ¿sabes? Por eso le llaman play. It's a play. ¿Pero which one is a play? ¿El de la semana pasada o el de Francesca? ¿O los dos? También, también. Yo no soy María, la madre de Jesús. ¿No? Yo interpreté a María, la madre de Jesús. Yo soy Natalie Lugo. Yo soy mi persona. Y mi trabajo es mi trabajo. Y con mucha honra, con la misma honra que interpreto a María, interpreto a Francesca. Son personas. ¿Y lo entiende el público? No me toca a mí traducirlos. Creo que el arte hace lo suyo. Y el espíritu también habla a cada quien. Y hay personas que encuentran controversias. A veces reflejan en uno cosas que no están en uno. Simplemente están en ellos. Y está bien. Todo el mundo tiene derecho a la libre expresión y a ver las cosas desde su lente. Pero yo cargo con mi verdad. Muchas veces los influencers buscan generar rating o followers, como se llama en ese mundo, entrando precisamente en controversias. Ay, no, yo las he visto. A mí no me gusta. Y yo como que no te asocio con eso. Eso me da mucho estrés. Yo no quiero nada de eso. A mí no me gusta. ¿Has estado metido en alguna controversia? No me gusta. No me gusta. Pero has estado metido en alguna controversia. Mira, 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 mira mi crisis. Mira mi crisis. ¿Pero has estado metido en alguna o no? Yo no lo recuerdo. No, gracias al Señor, Él me cubre. Me ha cubierto de cosas. Pero sí que han ocurrido conversaciones públicas, sí. Este, como cuando eres una fibra pública, todas las personas tienen derecho a percibirte. Sí, pero no tienen derecho a insultarte, no tienen derecho a atacarte. Eso es la censura. Le tocaría a las plataformas de redes sociales alto que tengan una censura a ese tipo de contenido. ¿Nunca te han censurado? No, digo que no me gusta. ¿A ti? O sea, no has hecho nada que... Bueno, gracias al Señor, no. No he tenido ningún problema con Instagram, ni Facebook, ni nada. ¿Cuál es tu plataforma favorita? Si es que hay... Yo no sé si esa pregunta es estúpida. Este... Ah, no es estúpida. Es que tú me tienes cariño. No, no, pero... Después que la hice dije, bueno, porque son mundos distintos. No, pero es justa, es justa. Una pregunta... Y ahí dice Instagram, entonces se enchiman los de Facebook. Exacto, exacto. Sí, sí, hay que tener cuidado con estas contestaciones. No me hagas preguntas políticas. Exacto, es una pregunta política. Digo, pero Facebook es para viejo. A mí me gusta Instagram, ahora mismo me gusta Instagram. Sí. Porque creo que converso mucho con las personas y comparto historias y las personas comparten sus historias conmigo. Y me gusta esa plataforma visual, audiovisual. Muy bonita. Y me gustan los artistas que hay ahí. Dentro de ese montón de cosas que tú haces, no piensas que tal vez te vas a abandonar o poner en lobo algunas para enfatizar otras. O sea, mi preocupación es si haces tantas cosas, de momento no haces ninguna porque estás haciendo todas y no has pensado en eso. Mira, no quiero sonar religiosa. No quieres sonar religiosa. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uy. Sí, yo camino a la dirección del padre. Yo no estoy caminando. Está bien, pero el padre no te dice, métete a influencer o métete a bailarina. No, él me dice, hazlo todo. Me dice, hazlo todo, multiplica tus talentos. Déjame brillar en ti a diferentes luces. De hecho, me dice, dale, sé valiente. Lánzate en la tabla de surf. ¿Es por eso que te quieres romper la crisma en una skateboard? Yo nunca me rompo la crisma. Pero explícame, ¿qué haces tú trepar en un skateboard? Pues me gusta el deporte. Es muy grande en mi vida. En verdad es un... ¿Qué deporte te gusta? Bueno, el skateboarding ahora mismo creo que es uno de mis favoritos. Pero eso empezó hace poco. Sí, hace dos años. ¿Y cuántas veces te has caído? Muchas. Hoy me caí. ¿Me estabas haciendo skateboard hoy? Por eso me puse esta media. Ah, porque tiene un jaspazo. Sí, miren. No es fashion, es pata para el... Y no hay fashion también. Like, get her but make it fashion, you know. Make it work for you, girl. You're an athlete. Estabas corriendo skateboard, ¿dónde? En Punta La María, aquí en Carolina. Y luego me hice un chapuzoncito ahí en... En una charquita que hay. No, pero hay una barrera así bien grande. Uno sabe que se está ahogando la gente. Pero es que no ha ido, Luis. No sabes lo que te estoy diciendo. Hay una barrera así donde el agua choca. Pap, y rompe la... ¿Cómo choca? Pap. Punta La María. La gente va a ver el pap. Porque hay como una frontera que choca. Pap, y si el mar viene fuerte, pues lo aguanta. Y te puedes ver un chapuzoncito, pero no fue mucho tiempo. Fue un chapuzón, un flote. Me levanté y seguí para adelante. Ok. Y me refresqué un poco, por eso tengo el wetlock. Haces ejercicio, me dicen. Sí, hago ejercicio. Me gusta. ¿Qué? ¿Pero haces algo en particular? Pues actualmente soy un skateboarder y una aprende. No, pero eso es un ejercicio. Eso es un deporte. ¿Eso es un ejercicio? Bueno, pero ejercicio es que si se hace un palo, mira, uno coge el vaso y hace así, hace ejercicio. ¿Ejercicio? No, pero, o sea, no hace ejercicio como, qué sé yo, hay gente que hace crossfit, hay gente que hace rumbado. Entonces, ¿cuál es el discrimen con los deportes como ejercicio? No, ninguno, solamente quiero saber. Ejercicio. ¿Tú lo que haces skateboarder? Ejercicio es ejercitar tu cuerpo. Y cuando tú estás surfing, tú estás ahí ejercitando tu cuerpo. ¿Estás haciendo surfing? Sí. Y cuando tú estás skateboarding, tú estás ejercitando tu cuerpo. ¿Dónde vas a hacer surfing? ¿Ah? ¿Dónde estás yendo a surfing? Qué dramática, ¿verdad? Todo esto fue como un papelón. No, no. Escena. Ese eres tú. Ok, gracias. Y ahora estoy también cogiendo ballet para la gracia, para mantenerme fina. Y estoy haciendo el círculo aquí porque aquí cierra el tiro. Si no, sería acá. Ok. Ok. Háblame de surfing. ¿Dónde estás surfeando? Bueno, lo último que hice. ¿Viste a recibo a la competencia que hubo? Fui, fui. Me metí. ¿Cómo que te metiste? Me metí. ¿Al agua? Al agua. ¿Con una tabla? Con una tabla. Ok. Vamos a una pausa porque esto me deja medio virordo. Cuando regresemos, las experiencias de Natalia o de Francesca, no sabemos, trepada en una tabla en el mundial de surfing de Puerto Rico. Exacto. Oh, my God. Continuamos. En Palante, Boricua. Palante. Palante, Boricua, con el auspicio de Coca-Cola y de Claro. Gracias, Coca-Cola y Claro. Con la visita de Nathalie. Aquí estoy presente. Lugo. También de Francesca. Estuvo por ahí un ratito. ¿Tú dices? No. Horrita estuvo. No. ¿De verdad? Sí, yo la vi. Yo la vi. No. ¿No? Cuando ella está, tú sabes que ella está, porque ella llega. Cuando ella es, ella es. Ella es. Yo simplemente, she's the she's y que ella viva. ¿Tú hablas con misma? Ay, pero no tanto. ¿Qué tengo que decir? ¿Por qué? ¿Me lo recomiendas? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú hablas con mismo? Todos los días. Nice. A veces peleo. Sí, contigo, con mismo. Con mismo. No, conmigo no, con mismo. Es que yo te dije como que eso, porque yo me di cuenta que misma, como que yo prefiero, en vez de hablar con misma solamente, hablar contigo, ¿me entiendes? ¿Con quién? Con Dios. Yo le hago preguntas como que, ¿qué significa esto? ¿Qué te contesta? Sí, al tiempo. A veces me dice, espera, y eso sí que, uuuh. Mira, cuéntame, ¿cómo te colaste en la cosa del surfing? Espera, como un cuanto más tendré que esperar, ¿me entiendes? Ella casi no es dramática. ¿Qué me di cuenta? ¿Qué, cómo te colaste en la vaina del surfing? Ah, no, porque el surfing se acababa a las 5. Ajá. Los surfing games. Sí, después de las 5, si tú eres local, tú puedes estar aquí. No, no, y el mar es abierto, ¿no? Claro. Así que usted llegaste allí y fue a Tom. Y le pregunté a una de las muchachas que estaba compitiendo, Mirna. You girl, what you want to do to do? She's like, girl, come to otro here, you blah, blah, blah. And I was like, oh, thank you, girl. And I'm never going to forgive you, you're so nice. And she's like, oh, nice to meet you, Mirna Natalie, nice to meet you, too. Y Mirna era una gringa. No, ella creo que es como que europea. Por eso, porque estaba aquí por el tema de la competencia. Y entonces entré al mar y traté de tomar algunas olas. La corriente me llevó un poquito hasta esta área y parece que el evento quería protegerse. Y me enviaron unos bomberos a la costa. Y yo lo vi. Espérate, 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 ¿te mandaron? Unos bomberos. Unos bomberos. Yo creo que el fuego era yo. Yo creo que ellos hicieron apagarte ese fuego. ¿Qué es ese fuego? ¡Ese fue el fuego del Espíritu Santo! ¿Y los bomberos andaban en una tabla? No, no, no. Y estaban en la costa. Y yo los vi y yo dije, bendito, no voy a dejarlos ahí esperándome. Ni voy a estar coluchando contra los bomberos. Ni tampoco quiero dar una mala impresión. O sea, los bomberos te sacaron. No, yo llegué a la costa. Lo que hicieron los bomberos fue levantarme arriba. Por el arecife. Sí, me cargaron. Y después me dijeron, madre, ¿estás bien? Y yo, amén. ¿De madre? Sí, estoy bien. Me estaba preparando para el rol de María. Parece que estaba dando mucho. ¿Para el qué? Ah, para lo de María, para la obra de teatro. Sí, pero cuando entré, cuando actué el rol de María, muchas personas me percibían como madre. Y fue interesante para mí. Me gustó porque es uno de mis deseos. ¿Ser madre? Sí. Y soy madre espiritual de muchas personas. Específicamente dos. Que quiero mucho con mi corazón. ¿Pero quieres parir a un muchacho? ¡Claro! Hello. Of course. No, pero hoy día esa pregunta es complicada porque hay muchas mujeres que no quieren ser madres. Pero yo sí. ¿Ok? ¿Y tú no crees que eso te va a obligar a bajarle dos a tu vida? No, de hecho yo creo que eso ha sido uno de mis impulsos. Yo amo a mis hijos. Dame a cuidar con mi acento. Porque tú sabes que hay que tener buena adicción. Yo cuido a mis hijos. Desde ya. Desde ya ya yo me cuido a mí misma. Y de hecho mucho de mi extrema vida ahora mismo es para crear la resistencia, la forma, el atletismo, la salud. Sí, pero cuando tengas un hijo, ¿tú no puedes meterte en la vaina de adhesivo a ver si te ahoga? No, porque es que de aquí ya yo soy feo muy bien. O vendrán más bomberos. Eso fue un show, eso sí que fue un drama. Yo llegué a la costa sola. La mina me tuvo que buscar en el agua. ¿De verdad? Voy a investigar. No, es la verdad. De hecho tengo una foto del policía para que lo busque. Allí en Arecibo. ¿Ah, policía también? No, eran bomberos. Me estaba corrigiendo. Yo pensaba que eran rescates. Yo, mira, vino rescates. ¿Y era en Arecibo o en Abadilla? En Arecibo. Sí, porque si te llevas el marco. Pero después fui a Hobo y surfeé en Hobo, surfeado en la pared. ¿Cuándo empezaste a surfear? Hace aproximadamente un año. Ah, no, pero esta está loca, de verdad. Eso dicen. Pero como dice el prosa, el pirulo, sí lo sé, yo soy así. Háblame de tu rol de cantante. ¿Qué te digo? ¿Háblame de cantante? Bueno, eso es lo que soy. ¿Qué estás haciendo? Cantando. ¿Dónde? En todos lados. No te dejen. Ahora mismo acabo de cantar. No, no, pero digo, es cierto. Sí, donde se me presenta, estoy haciendo música, escribiendo canciones. Y para mí la música y cantar es algo, algo del alma. ¿Tú vives de todo esto en Belecón? Sí, de todo esto en Belecón. ¿Y cómo lograste eso? Yo canté como María una canción que escribí. ¿En la obra que...? Sí, sí, la canción se titula Jesús. Y como María, pues di luz a la canción Jesús. Muy bonita. A mí me gustó mucho mi impacto. ¿Está accesible en algún sitio o no? No, yo estaré en el mismo exclusivo de teatro. ¿Te enseño un pedacito? Claro. Ok. Vale, vete buscando. Pero en lo que tú buscas, ¿qué próximos proyectos están por ahí? Mucho, mucho. Pendiente a Somos Puerto Rico en el periódico El Nuevo Día. Estamos haciendo cobertura de los pueblos. ¿Perdé? ¿Cómo que haces? O sea, tú estás de... Reportera. De reportera. Sí, como influencer. ¿Solo de El Nuevo Día? Sí. Al estudiar comunicaciones tienes que estudiar periodismo. Que tengo un fondo... Pero si te dropeaste, me dijiste. Pero los primeros dos años de coger periodismo es como si tomé periodismo. Sí, mis asignaciones eran entrevistas a la persona, hacer coberturas, reseñas. Me enseñaron... O sea, que estás con... Redacción. Con Pedro Zorrilla y su proyecto de... No, fue gracias a Ana Enid, la directora. Ok. Muy amable. Y ha sido muy... ¿A qué pueblo has ido? Fuimos a Caguas, fuimos a Calley, Salinas, Cuamo, Pilares, Pelado. Pero tú llegas y ya te tienen montado todo para que tú entrevistes o tú llegas a... No, todo el trabajo lo hago yo. O sea, tú te montas el carro, vas para allá y ya lo llevo. Tengo un plan, establezco un plan, hago mi investigación, mi research, verifico y saco el tiempo y tomo la oportunidad de realmente disfrutar el pueblo por su esencia en una pieza artística también. No necesariamente una cobertura así formal de... Esto es para video, ¿verdad? Audiovisual. Audiovisual. ¿Y qué más estás trabajando ahí de cara al futuro? También estoy creando contenido para las plataformas, estoy haciendo música, videos musicales, estoy haciendo obras teatrales. ¿Separas? Stand-up comedy, estoy trabajando en Teleonce, con Francesca, en la bóveda de Teleonce. Ah, eso fue la noche, ¿no? Sí. Y ha sido muy querido por el público, especialmente las personas mayores y los niños. ¿Cómo... ¿Cómo barajeas? El tener... Paseo el abanico, cuando barajeas. Eh... Y se lo abanico, ajá. ¿Cómo barajeas? ¿Cómo barajeas? Roles que pueden ser contradictorios. Es que yo no... Y los... O sea... Ajá. Estás en Caguas haciendo el tema de Somos Puerto Rico. Ejemplo. Y sales corriendo... Ya lo hice. Y sales corriendo para la bóveda. Ajá. Y te viste de Francesca. Ajá. Y sales para YouTube a hacer un... Algo. Venga a una entrevista. ¿Cómo se maneja toda esta cosa la gente? Pero yo estoy yo que Dios me lo mire. Sin que se contag... No, pero no estoy pensando... Yo tengo una agenda. No, estoy pensando en términos de que la gente diferencie una cosa de la otra o no importa. Es que no debe importar. Yo no tengo que definirme para las personas. Que cada quien haga su definición tienen derecho a eso. Pero no se confunden. Con el tiempo verán lo que significó. ¿Qué tú le dices a los jóvenes? Has dicho como en siete ocasiones. No, no. No hagan como yo. No hagan como yo. ¿En qué? En lo que tú... No me preguntes a mí. Tú viste a lo que lo dices. Ah, claro. Porque... En el palo que te viste en la guancha de Blue Curacao. Y qué sé yo qué más. Bueno, porque... ¿Qué tú les recomiendas a los jóvenes que estén viendo este programa? Mira, sean auténticos. Y deja que Dios dirige sus pasos. Ya. Su gracia los cubre. Y él cuida de nosotros. Pero con eso uno no va a su mercado y paga. No trabaja. No. Este, me estás preguntando... Bueno, pues... ¿Un consejo? Sí. Sí, o sea, mucha gente... Ah, guau, de eso tengo un montón. Mucha gente, mucha gente... Yo trabajo, no dejo de trabajar. No de tu generación, que tienen diez años menos que tú. Diligencia. Y tal vez... Y tal vez quince años menos que tú. Piensan que las redes se van a hacer millonarios y ya. ¿Está todo? La vida les va... El reality check va a llegar. Por eso le dijeron los de diez y ya. ¿Me entiendes? Va a cuerdas la gana. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Qué tú lo estás haciendo? ¿Qué? Tú lo estás haciendo. No, yo no lo... Yo soy una profesional. Yo no estoy haciéndolo a lo loco. Yo estoy trabajando con propósito. Todos los pasos que doy tienen propósito. ¿Y dónde se aprende a hacer eso? Bueno, en la vida. Voluntad. ¿Y qué le recomiendas a ese joven? No sé cuál es que está viendo o qué. Por eso le dije que se encomienden a Dios y Él le va a dirigir los pasos. ¿Así de fácil? Sí, así es fácil. Yo no estoy ahí como que luchando contra viento y marea. Realmente yo camino en fe y las cosas se manifiestan porque la fe es bonita, es transformadora. Es llena de alegría, de gozo, de oportunidad, de felicidad, de conquista. Y hasta los sufrimientos y las adversidades son parte del éxito. Como todo tiene un propósito, puedes descansar. No es como que, wow, tengo que ser... La gente tiene que percibirme con tal cosa porque si no me perciben con tal cosa yo no soy un ser a la izquierda. No se trata de ti. Trabaja en lo que te guste, en lo que te apasiona. Usa tus talentos, llévalos a la luz. Pero ya, entiendes, ¿no? Está bien que tú quieras protegerte y defenderte, pero no tienes que pelear y tienes que luchar. Disfruta del ride. Goodbye, bro. Palabras con luz de Natalia Lugo. Gracias. Con mucho amor. Gracias a ti. Que se repita. Dale. Pero me tienes que tener... Sí, claro. Aquí siempre va el Coca-Cola. Estuvo buenísimo. Tengo un poquito de frío, pero estoy bien. Ja, ja, ja.